Hoy en día es independiente, la llaman de todos los partidos políticos. Su mejor amiga fue en algún momento, no lo voy a decir, ex vicepresidenta del PPD, es la Angelina Jolie de Sin Filtro. Va por el contra, Paz Suárez. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pazita, bienvenida. Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. Te metí un verdecito esperanza, ¿no? Sí, tengo esperanza todavía, mucha esperanza. Buenas noches a la gente que nos está mirando en su casa. Y fíjate que me quiero tomar unos minutitos, al estilo Pancho, al estilo Cabriela. Por favor, por favor. Mira, hoy día, dado los dichos de la ministra del Interior, a una concejala de una comuna humilde de esta región metropolitana, que le dice textual, que show más patético, weona, a la concejala del Partido Demócrata, a la Camila Viles, que además es vicepresidenta de Demócratas. Ojo, que ella también es autoridad partidaria. Ella no solo es concejala. Ella se presenta como concejala de Renca, Camila Viles, una gran persona, y después dice, soy vicepresidenta de Demócratas. Claro. La falta de respeto de la ministra Toá al ir a insultar, a insultar a una concejala es insultar a todos los vecinos que votaron por ella y a toda la comuna, en fin, porque nadie, independiente del color político, merece que la vayan a chuchetear a su casa. Esto es bastante feo lo que la ministra hizo. Yo no sé si Carolina Toá pensará que estaba en el índice de su casa o caminará pensando que todo el mundo tiene que rendirse a sus pies. Ah, o si no, ahora los agarro a garabato. O sea, es una cosa muy baja. Yo estoy profundamente, y se lo quiero decir a la gente en su casa, estoy profundamente avergonzada de haber compartido tantos años fila con una persona tan desalmada, tan fría y calculadora. Una mujer que calcula hasta lo que va a decir. Una mujer que ejerce violencia política de género, porque eso es lo que ella acostumbra hacer. Yo todavía no veo a la vicepresidenta del PPD, la vicepresidenta de la mujer del PPD, castigando los dichos. O sea, el PPD luchó desde los 90 por los derechos de las mujeres. Yo no sé qué dirá la señora María Antonieta Sá, que me emplazó cuando yo le dije a la ministra del Interior el tema de Soquimich, que me emplace y me dice que es terrible lo que yo le dije a su Carolita, porque todavía habla de Carolita como que fuera niñita y chiquitita. Y mire cómo anda garabateando a las concejales y autoridades en las comunas de este país. Yo no sé, ya es patético el escenario que este gobierno nos está entregando. Yo, basada en que hoy día tenemos un Ceremi preso ayer, vergonzoso, primera vez en la historia de China, un Ceremi esposado, una autoridad. Tenemos un indultado reincidente. Tenemos una ministra pérfida, clasista, que va a una comuna vulnerable a insultar a la gente de Renca. ¿Qué se ha creído? Y la verdad que la gente tiene que saber en su casa que la única forma que tiene para castigar al mundo político es con su voto. Mientras la ciudadanía no entienda que con su voto tiene la opción de que ellos estén instalados ahí, ¿van a seguir ahí? Pues... Yo he decidido votar a favor. ¿Cómo? Yo he decidido votar a favor. ¿Y saben por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera un poco, espera un poco, espera un poco. Usted me está... Usted me está diciendo que por las cosas que sucedieron hoy día, ¿usted cambió su voto? Yo no voy a... Me avergüenzo enormemente de tener la misma opción política de una mujer tan pérfida y tan fría y calculadora como Carolina Toá. Me avergüenzo de tener la misma opción política del presidente Gabriel Boric. Si ellos tanto querían defender el en contra, ¿por qué no dejan de mandarse embarradas? ¿Por qué no dejan y no hacen las cosas correctamente basadas en la probidad, basadas en lo justo? Y resulta que estamos aquí defendiéndole en contra a gente que cree, como yo, que cree en sus convicciones. Y yo hoy día estoy disponible para cruzar la vereda de mis convicciones pensando en construir un Chile más justo y disponible, y disponible para seguir en la pelea con cualquiera que quiera quitar los derechos sociales. Yo sé que la Constitución presentada, el texto, es un poco más conservador que lo que tenemos. Pero estoy disponible a perder derechos con tal de recuperar, recuperar la credibilidad ciudadana. Y yo sí creo que si gana él a favor o gana él en contra, señora, usted y yo en la casa, el lunes vamos a salir a trabajar igual, porque ni usted ni yo vivimos del Estado. Por lo tanto, gane quien gane, tenemos que salir y cumplir un rol, que es mantener nuestros hogares. Y hoy día estamos haciendo un rol del Estado. O sea, aquí hoy día tenemos que cuidarnos a sí mismos porque el Estado no nos cuida. Yo diría que hoy día la campaña tiene que ser castíguenlo con su voto. Yo no puedo tener la misma opción de Catalina Pérez, de Giorgio Jackson. Perdón de que te moleste, pero castiga. Si tú tenés problemas a la Carolina Toá, cuando la Carolina Toá se presenta a algo, castígala a ella. Pero tú, yo te escuché en otro programa en que nos ha tocado estar juntas, tú me caís la raja. Perdón el vocabulario. Pero, bueno, castiga a la persona, porque yo te he escuchado otros argumentos para votar en contra y no a favor. Entonces no lo personalices en una situación. Yo no estoy de acuerdo con cómo se refirió la ministra hoy día, una concejal. Creo que no hay que perder el respeto en ningún caso. Pidió disculpas. Pero disculpa, mira, disculpa por un Twitter. ¿Qué cosa más clara que estamos viendo? Puede ser no la forma, no comparto lo que hizo, creo que no es correcto para una autoridad. Pero, por favor, o sea, pensemos en el proyecto de constitución. Castígala a ella con el vuelco. Estoy de acuerdo con lo del proyecto, pero ojo, que esto es responsabilidad del Estado. No era solo responsabilidad tuya, ni mía, ni los que estamos en este panel. Esto era una responsabilidad de quienes nos gobiernan. No era una responsabilidad solo tuya y mía. Es verdad, tú y yo estamos aquí defendiéndonos, defendiendo que estos gallos se están forrando en plata, están robándole a la gente. Estos tipos no tienen ni una vergüenza, ni una vergüenza. Se van a juntar, van a sacar a los que tienen que sacar, se van a volver a juntar y van a seguir robándole a los chilenos. Que la gente vaya y voten a favor y por fin saquemos, nos sacudamos a esta gente. Pero si los de la UDI también. Pero nos está gobernando la UDI, y esa se suponía que era nuestra diferencia, ¿o no? Se suponía que la izquierda, el mundo progresista, tenía una diferencia con la derecha. La derecha le puede pedir plata al empresariado, porque eso es lo que ellos defienden. Nosotros no. Nosotros defendimos el mundo del trabajo y que hoy día le están robando a los más pobres. Entonces, de verdad, yo creo que la campaña de la gente hoy día debe ser castiguenlo con su voto. Y con eso me quiero quedar. Y le comunico a la gente... Paz, yo no te puedo cambiar ahora. Digamos, tengo las sillas listas. Yo no le había comentado. Yo no le había comentado a nadie. Y esto tú se lo habías contado a tu familia. Yo se lo conté a mi pareja en el almuerzo. Fue una decisión personal. Yo estoy por la justicia, estoy por la probidad. Y ya me cansé. Y yo estuve en un partido político muchos años. Y era muy joven cuando yo veía algunos pros de los 30 años. ¿Se va a ir a R.N.? ¿Dónde se va? No. Basados en hacer cosas tránsfugas. Y yo era muy chica y yo decidí crecer en política. Pero estaba dentro de un partido político para de adentro limpiar eso. Y terminé fuera de un partido político. Me maltrataron por decir la verdad. Sufrí violencia política de parte de Carolina Toá y de un grupo de rémoras que está a su alrededor que valida sus actos. Porque ustedes creen de verdad que ella siente pena por el ahuegonamiento que le tuvo esa concejala. Ella no siente ni una pena. Ella todavía cree que es diosa. Todavía se cree la princesita del laguismo. Y si hoy día, si gana la encontra el domingo, el lunes va a andar caminando nuevamente como la princesita del laguismo. ¡Basta! O sea, no podemos seguir validando a esta gente que viene con malas prácticas, que tiene malas actitudes, que es violenta. Carolina Toá es violenta. Yo terminé fuera del PPD por sus amenazas. Ya me cansé, me hostigaron. Natalia Perlgentini perdió la posibilidad de ser presidenta del PPD nuevamente por haber dicho monos peludos. O sea, ¿hasta cuándo le vamos a aguantar cosas a estos cabros, chicos? Ya. ¿Hasta cuándo? Ahí está Paz Suárez junto a nosotros. ¿Qué dice el chat? A ver, bien, Paz. A favor, a favor. Valentía, te amamos, te queremos. Venga, aquí, Paz, se lo dice. Ya, ahí está. El chat junto a nosotros. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Destacado diputado de Renovación Nacional. Si usted lo ve, quizás no lo va a reconocer. Más canchero y pintoso que nunca. Junto a nosotros. Diego Scherper, ¿cómo está, diputado? O sea, de partida impactado. Porque qué bueno que nunca perdamos la capacidad de pensar con libertad y decir lo que pensamos y lo que reflexionamos a la luz de las cosas que van pasando. Un diputado que a su vez es presidente del partido del presidente de la República dijo que si triunfaba él a favor sería un retroceso para la agenda que ha propuesto el gobierno. Tiene toda la razón. ¿Qué agenda ha propuesto el gobierno? No expulsar a los inmigrantes ilegales y empadronarlos digitalmente a través del Servicio Nacional de Migraciones. Aumentar los homicidios de manera inédita porque han tenido una pésima gestión en materia de seguridad. Indultar a 13 personas. Vamos a cumplir un aniversario. Y uno de esos, lo han dicho muy bien mis colegas, acá hoy día nos entusiasmó con una situación que parece casi de película a tres días de la elección. Tienen estancado el país. Tienen la cesantía por las nubes. Tienen una red de corrupción desatada al alero del gobierno. Tienen las listas de espera desatadas. No son capaces de dar respuesta al tema de la salud privada. Tienen los servicios locales de educación partiendo por el de Atacama en una situación crítica. Tienen a la educación en una crisis total. Tienen a la Estrategia Nacional del Litio transformada en perder una oportunidad inédita. Diputado Ibañez, efectivamente, si gane la favor va a ser un retroceso para la no agenda del gobierno, para el nivel de embarrada en la que tienen metida este país. Y cuando gane la favor va a ser el primer gesto de cambio que la gente va a ver, de cambio de todo esto a lo que nos han acostumbrado en los últimos dos años y que tiene la gente desesperada. No solamente con problemas de maltrato como los que acaba de denunciar el panel del frente, sino que además de mala gestión, de mala capacidad de respuesta, de no atender a la gente con la prontitud que se lo merece. Por lo tanto, efectivamente, diputado Ibañez, si gane la favor va a ser un retroceso de la gente del gobierno y precisamente por eso va a ser un progreso para Chile. Ahí está, Diego Chalper junto a nosotros presento el último que me acompaña el día de hoy. Destacado abogado penalista es el hombre detrás del caso de la polar. Es como el Desen Washington de los penalistas. Es el radical más conocido después de Pedro y Reserda. Metió tuit hoy día. Ya lo vamos a poner en el wall junto a nosotros. Andrés Sepúlvia, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted, don Gonzalo? Yo estoy muy bien, muy contento, muy tranquilo. Ya han salido estas encuestas confidenciales que se filtran y las tres más grandes, la cadena Impulso Ciudadano y Activa Research, dan por ganador al encontro. Así que los invito a votar. Estoy muy tranquilo y yo creo que ya es tiempo, tres días. Yo estoy muy tranquilo, yo estoy muy tranquilo. Y creo que en estos tres días que quedan, pero esto es parte de la campaña. Y yo creo que en estos tres días hay que empezar a reconstruir los puentes que con tanto ahínco las derechas se dedicaron a destruir desde que tuvimos este gran consenso en el anteproyecto de los expertos. y hay que buscar los mecanismos para que se puedan construir una constitución que realmente sea una que nos una. Yo quiero tomarme dos minutitos solamente para hacer algunas cositas. Si ustedes ven la página 24 del último informe de Activa Research, se plantea, le hacen planteamiento a la ciudadanía con respecto a qué va a pasar si gana la favor o la en contra. Fíjense ustedes, casi un 59%, casi un 60% dice que si gana la en contra va a aumentar la disposición de los distintos actores políticos para generar acuerdos, que va a aumentar el ánimo positivo de los chilenos, un 58% que va a aumentar la disposición a dialogar, que va a aumentar la confianza en las instituciones, 57%, 55% que se va a controlar mejor la inflación y el costo de la vida, 54% que va a volver a crecer la economía y un 53% que va a haber más empleo. ¿Qué pasa si gana la favor? La misma encuesta lo dice, un 53% dice que va, perdón, un 54% dice que va a aumentar la polarización, un 58% dice que va a aumentar la agresividad entre los ciudadanos, un 60% dice que va a existir una sensación de decepción y frustración en las personas y un 64% dice que volverán a las protestas en las calles. Yo creo que la única forma, yo no estoy dando opinión, estoy comentando las cifras, si no le gustan las cifras, si no le gustan pero no se pongan nerviosos, yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente generar un consenso. Yo creo que hay que generar puentes, hay que generar un diálogo, efectivamente lo que dijo Carolina Toa esta tarde es muy condenable, se mandó un Evelin Matei, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando insultó la diputada Isassi? Lo mismo, ¿ya? Efectivamente pidió disculpas pero eso es sintomático de una política que hoy en día no conversa entre sí. No sé si recuerdan, pasó colado pero nadie lo nombró, pero el día de ayer casi se agarraba una pelea, Cristian Lavé con Denis Manucheri y después Cristian Lavé cuando se juntó con todos los compañeros de la UDI se jactaba de haber dejado comillas la cagada y eso está mal, está mal en muchas dimensiones, no es el país que queremos construir, por eso yo creo que yo vengo muy tranquilo, muy contento, hablemos de la constituyente, yo creo que tenemos que tender esos puentes, el en contra va a ganar tranquilo en un tuit y pero por sobre todo que no se dejen engañar, lo que se va a votar el 17 de diciembre estimados ciudadanos no tiene que ver, no tiene que ver en ningún caso con la valoración de este gobierno como lo han dicho, como lo han comentado, yo no estoy de acuerdo con renunciar a derechos, para su pretexto de lograr una mejor estabilidad porque la estabilidad y la inestabilidad en política es muy normal y es muy cíclico, así que los invito a conversar y yo vengo muy pacífico y tranquilo, gracias Gonzalo. Ahí está Andrés Sepúlveda, Aleparte, cálmese por favor, Aleparte, cálmese por favor, yo estoy tranquilo, lo que pasa es que me cuesta creerle a Andrés que esté tan tranquilo con los tuits que me dio hoy día, venga, venga, anime, no, 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 es que venga, anime, no, 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 por favor, dele no más, como yo podría hacer su turné, lo veo con tantas ganas, voy, 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 voy al tiro, voy al tiro, me presta la bola, por favor a ver si eres porque usted se sentó a este lado me gustaría saber pero cómo vota usted a ver cuéntenos yo intuyo yo intuyo que ganará el en contra por chile aunque entre comillas la única encuesta valia es la elección misma pero hay que reconocer que los muchachos del frente amplio han ayudado bastante poco para que eso ocurra que se dice que se dice que no acaba de señalar que él no cree que este plebiscito sea un plebiscito en contra del gobierno que es por ende hay que distinguir lo que es el gobierno y lógicamente el sector político del gobierno de lo que es el plebiscito y ahí mismo me está diciendo que son los mismos muchachos del frente amplio los que han ayudado bastante a que gane el a favor porque porque se han mandado se han mandado cagat a cagat ponte de acuerdo muchachos yo entiendo muchachos yo entiendo que hay ansiedad y se lo juro se lo juro lo siento en todos lados pero pero yo les pido que vamos de a poco para que la gente los pueda escuchar muchachos para que los puedan escuchar si se han estado atentos a las campañas como estado yo en los últimos 30 días 40 días la derecha lo único que ha dicho para reflotar su opción a favor es que esto es un plebiscito del gobierno y algunos realmente han caído en esa trampa de hecho todos escuchamos la paz que tiene que ver con lo que hizo la ministra del interior y no con el texto constitucional no no yo creo que éste está está cayendo precisamente en el discurso sí en el discurso que ha planteado la derecha y soy muy honesto y franco en decirte pero si no se lo estoy diciendo si la tengo acá al lado pero espérate pero espérate y en ese sentido como hay gente que realmente cree porque así se lo plantean todos los días por todos los medios de que esté un plebiscito del gobierno evidentemente los errores del frente amplio del gobierno no colaboran en absoluto aún así reafirmo lo que dice el tuit yo instuyo que va a ganar el en contra instuyo que la única encuesta válida de la elección misma póngame póngame por favor euge para partir con la pauta tenemos